Y aquí tenemos una retícula, pero más abierta, entonces eso nos ayuda a diferenciar esta cara de esta. Si hubiera puesto yo en esta cara un negro totalmente profundo, pues todo esto se pierde, se hace una sola pieza. Eso de repente a veces es por estética, para que se vea mejor el croquis. Porque sería muy diferente si nosotros agarramos y hacemos como que el cuadrado nada más de esta forma, donde no salgan las líneas. Pero aquí tengo una línea gruesa que me permite saber la división entre este elemento y este, que ya es otra cara. Aquí sí hacemos el asurado jugado, ¿verdad? En el punto de fuga A1, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí se puede aplicar en cualquiera de los dos, como en este caso. Totalmente de sombra, para los fondos, como en este caso, o para las ventanas. Como igual, aquí. Para hacer el contorno. Y pues los asurados son con una línea más fina. Y no resalta más de lo que tiene que resaltar, ¿no? Sino resalta lo que tiene que ser para dar a entender que por ahí hay un maranal. Porque nuestro punto de fuga está aquí abajo, entonces ya no jugaríamos esto. A ver, pero si hacemos estas... Sí quedan, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es como un triángulo este mudo, algo así. Ah, ok, entonces no están fugadas porque es un triángulo. Ajá. Ah, ok. O sea, sí estarían fugadas, pero más o menos sería así. Ajá. Pero como el que le quitaron esta parte... Es que se podría decir que podría ser este, pero no porque no son las principales, sino podría ser este también, ¿no? Para darle profundidad. Entonces la dibujas y también... De hecho ya la teníamos marcada, ¿no? Ajá, sí, ya, esa ya está marcada. O sea, a estos, ¿no? A este cuadradito. Ajá. A este cuadradito y a este. Ah, sí. Ah. Y también vamos a hacer una retícula, después le vamos a poner líneas horizontales. Ahí luego sí remarcaste de todos modos, ¿verdad? El rectángulito. Ajá, con un estilógrafo un poquito más grueso. Y vamos a representar ahora la vegetación. Ajá.